¡Hola, cumpa! ¿Dónde se pierde? ¡A ver, cuente qué le ha pasado! ¡Puro Tarija, señores! Habían venido a buscarme, su mamá con su taita, sus hermanos y el mismo profesor Diciendo quieren llevarme, con el cura pa' casarme y confesarme que no sea un pecador Que había dejado un encargo a ver, mentiras quieran fregarme ¡Hágase cargo, señor! Su mamá oraciaba de los lindos sin parar, le gritaba el profesor ¡Hágase cargo, monaguillo, que lo van a demandar! Demandarme y a mí, ¿por qué? Si el sonso no he sido yo, ¿quién sería? Pregunte allá arriba, si el encargo no es mío ¿De quién sería? ¿Quién sería? ¿Con quién pasearía? ¿Con quién pasearía? Si el encargo no es mío, ¿de quién sería? ¿Yo no sería? Yo no sería ¿Y sabe cómo merecía, compadre? ¡Así merecía! ¡Hágase cargo, señor! ¡Hágase cargo, señor! Su mamá oraciaba de los lindos sin parar, le gritaba el profesor ¡Hágase cargo, monaguillo, que lo van a demandar! Demandarme y a mí, ¿por qué? Si el sonso no he sido yo, ¿quién sería? Pregunte allá arriba, si el encargo no es mío ¿De quién sería? ¿Quién sería? ¿Con quién pasearía? Si el encargo no es mío, ¿de quién sería? Yo no sería ¿Quién lo diría? Pregunté un día Había sido quien me gritaba En aquel día ¿Quién lo diría? Me enteré un día Había sido quien me gritaba Por aquel día ¿Quién lo diría? 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 Juro Tarija, señores Habían venido a buscarme Su mamá con su taita, sus hermanos y el mismo profesor Diciendo quieren llevarme Con lectura para casarme y confesarme que no sea un pecado Que había dejado...